El venezolano Miguel Cabrera se ha convertido en el veibolista mejor pagado de las grandes ligas y el más alto sueldo en la historia deportiva de los Estados Unidos. Alcanzó un acuerdo de 292 millones de dólares por 10 años con los Tigres de Detroit. Esta novena retiene al ganador de la triple corona y dos veces jugador más valioso. Cabrera es un toletero devastador que ha ayudado al equipo a ganar tres títulos consecutivos de la división central de la liga americana.